¿Qué haces? ¿Qué haces, loquilla? Chiquilla, loquilla. Oigan, amigos, estaba pensando qué sería de la vida si tuviera nada más tres perritos. Y es que ahorita llegó Conchis. Bueno, y un gatito. Llegó Conchis y todos se salieron a recibirla y pues solo nos quedamos con tres perritos aquí adentro. Está el Benji. El Benji, sus amigos. Está el Benji, está Bellota y está Tilly. Está por acá, mírenla. Aquí tenemos clausurada la alfombra porque se hacen pipí. Está la Tilly aquí conmigo. Y qué tranquilidad, se sienta en la casa solo con tres perritos. Pero no, porque no tenemos muchos más. ¿Cuántos perritos tenemos, Tilly? Unos, unos... Tenemos 17 animalitos. Tres gatitos. Y quería comentarles que nuestra Tilly está enferma. Ayer, ya ven que andaba en el terreno bien. Andaba bien tranquila en el terreno. Está tranquila. Y la estaba revisando. Estaba revisando su boca. Incluso no quiere que la toque porque le duele. Pero del otro lado, de este lado, no, de este lado no le duele. Pero del otro lado, trae su... Miren, ¿se fijan cómo hace? No quieren que la agarre porque le duele. Le duele mucho. Ya traté de lavarle los dientes y no se dejó porque trae unos dientes flojos. Le duele mucho. Y... ¡Ay, la colita! Ahorita hablé con el Dr. Luis para decirle que si le podía dar una buena revisada. El problema es que ella no se deja y para poder revisarla necesitamos relajarla un poquito como una anestesia pero que dura poquito. Y... Estoy preocupado por ella es que ya está grande. Sus dientes están bien. De este lado están bien sus dientes. Y a ella siempre se le ha formado mucho sarro aunque le hemos hecho varias limpiezas dentales y le he lavado los dientes en el transcurso de su vida. El pH de su boca que dice el Dr. que por lo general las razas pequeñas tienen un pH donde se junta mucho sarro en sus dientes. Entonces, eso ha hecho que pues que sus dientitos estén mal. Y uno de sus colmillos el de este lado está flojo. Tú lo agarras y se mueve un poquito. Y entonces necesitamos que la revisen pero no sé si al doctor le tengan que poner un antibiótico primero aunque hace poquito le pusimos uno y para poder que la infección cuando se le tiene que retirar alguna pieza dental pues que su cuerpo esté protegido con un antibiótico por si la infección llegara a entrar llegara a formarse alguna infección o si tiene una infección y al momento de retirar el diente pues sale sangre y la infección puede entrar directamente al torrente sanguíneo y por eso es importante ponerles antibióticos antes de una cirugía de ese tipo porque si bueno pues antes de cualquier cirugía sería bueno poner un antibiótico y que su cuerpo esté protegido y eso es lo que quiero hacer con ella y pues es una lástima que que esté enfermita un pobrecito mi niña y no ha querido comer bien yo ya me había dado cuenta que no quería comer bien y yo sé que tiene problemas de dientes desde hace mucho y lo que hago es que le remojo siempre le remojo las croquetas y le pongo latita y no ha estado queriendo comer bien ayer le di pura latita en la noche y si se no comimos nosotros tantita carne y si quiso carne si quiso carne pero está enfermita nuestra niña moza pechoche es que estoy viejita ya soy grande soy una niña muy grande hoy bonita qué bonita está verdad como quiera yo la voy a cuidar mucho 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 hoy qué bonita quiero que estés bien tenga un buen día y bye y